Muchas gracias. Nosotros vamos a tomar contacto ahora inmediato. Daniel Osses está en un accidente. Daniel, estamos contigo. Monse, esa información ocurrió durante esta mañana. Sin embargo, vean ustedes ahora las consecuencias que dejó esta colisión entre una ambulancia del Hospital Base de Cañete, perteneciente al Servicio de Salud de Arauco, y un vehículo particular. Hablamos de un Chevrolet Spark modelo LS color rojo. La magnitud de las imágenes dan cuenta de lo ocurrido en este lugar donde durante esta mañana se trasladó ya con premura a tres personas lesionadas que venían, dos de ellas en la ambulancia y otro también ocupante del vehículo rojo. Sin embargo, de quien existe algún grado de preocupación es del copiloto de esta ambulancia, quien, de acuerdo a la información, ya que se ha proporcionado en el lugar sería quien presentaba lesiones incluso de carácter expuesta y quienes, todos los lesionados fueron derivados con rapidez hasta el Hospital Regional de Concepción. ¿Cómo se habría dado esta maniobra? Bueno, de acuerdo a lo que se ha conocido en este lugar es que el vehículo rojo que usted ya está viendo en el fondo de su pantalla, este Chevrolet Spark que dábamos cuenta, se encontraba detenido en un paradero, tal como aquella micro, ¿cierto?, que viene entonces luego integrándose hacia la Ruta 160 en el sentido desde Coronel hacia Concepción. Y es en ese momento donde la ambulancia, quien venía justamente con sentido hasta el Hospital Regional, alcanza a percatarse de este vehículo que entiende, el conductor tiene que cederle el paso para que pudiera continuar. Sin embargo, como esto no ocurrió, es donde entonces este conductor del vehículo rojo vuelva a integrarse a esa Ruta 160 y se da esta colisión entre este vehículo y la ambulancia que le mostramos anteriormente, dejando los daños que usted está viendo en este momento en imágenes donde se nota justamente cómo quedó completamente destruido la parte de piloto y también la parte trasera de este vehículo Chevrolet Spark, donde incluso se salió del eje el tren trasero del lado del copiloto, con las consecuencias que usted está viendo, con daños significativos. Incluso es por eso que personal de carabineros permanece todavía en este lugar, interrumpiendo también el tránsito en el sentido de la caletera de la población Francisco Colvane, que es muy cerca ya de Loma, Colorado. Por lo tanto, para aquellas personas que tienen que transitar por este lugar, que no son muchas por lo demás, porque se encuentran solamente dos empresas dedicadas a la venta de repuestos de vehículos, han tenido que solicitarle a carabineros para poder ingresar hasta este lugar, porque permanece todavía dos funcionarios policiales de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz en este lugar. Sin embargo, la magnitud de este accidente pudo haber sido todavía mucho mayor, porque venían en esta ambulancia cuatro personas, que era el piloto, copiloto, y en el interior una persona que debía ser trasladada desde el hospital de Cañete hasta el hospital regional, además de algún asistente, podría ser perfectamente algún tipo de paramédico o un enfermero que venía con esta persona, lo que ha significado entonces también la preocupación por el estado de esta persona, que debía trasladarse por cerca de dos horas desde Cañete hasta el hospital de Concepción. Hasta el momento se desconoce todavía cuál es la magnitud de las lesiones de los otros ocupantes, sin embargo, quien ya se ha conocido y se ha podido ir precisando a medida que va avanzando la jornada es el copiloto, quien presentaba lesiones de carácter expuesta y que era uno de los que iba con mayor gravedad desde este accidente hasta el hospital regional de Concepción. Por mientras, la ruta permanece completamente habilitada en el sentido desde Coronel a Concepción, bien digo, por lo tanto, está funcionando sin ninguna complicación mientras permanecen estos dos vehículos a la espera justamente de una grúa que pudiese retirar tanto el vehículo particular Chevrolet Spark color rojo y esta ambulancia del hospital base de Cañete que colisionaron acá a la altura del kilómetro 13 de la ruta 160. Que fuertes las imágenes, de verdad uno va pasando por ahí y piensa lo peor, la verdad es que por lo menos el tránsito también está ya más expedito, pero recordar que son tres personas lesionadas por este accidente, entre el auto, la ambulancia que estamos viendo ahí que prácticamente perdió su rueda, el vehículo pequeño, el Chevrolet Spark también quedó bastante destruido, pero bueno, aquí vamos a esperar que estos tres lesionados se recuperen de buena manera, atentas a las condiciones del tránsito sin duda todos los días, sobre todo cuando los días están algo lluviosos, que esto pasó un poquito más en la mañana, donde el pavimento estaba ahí bastante húmedo con esta llovizna que hubo, así que gracias Daniel por esa información. Fuertes las imágenes, la ambulancia ahí en el auto. Fuerte, fuerte Luis, ojalá ahí también los tres lesionados que mencionaba Daniel estén en buen estado, y claro, vimos ahí el costado derecho de la ambulancia, ahí se notó que hubo un fuerte impacto, una colisión bastante potente, así que ahí le mandamos nuestros saludos también y que estén bien de salud. Sí, por ello.